... Buenas noches, vamos a estar durante el programa pendiente de lo que está pasando en Chile, que ustedes saben que hoy hubo otra vez manifestaciones, otra vez violencia, otra vez se extendió el estado de sitio, en fin, la situación está muy complicada en Chile. Pero lo tenemos acá en el estudio del Ministro de Hacienda Hernán Lacunza, recién llegado de Washington. Ministro, yo quiero hacerle una pregunta global, porque la percepción que la gente tiene de la economía, usted sabe que es difícil. Ahora, quiero preguntarle a usted cuán difícil es, para los números reales de la economía, la situación económica. Los números que tenemos en la economía también reflejan esa dificultad que mucha gente percibe, obviamente no es homogénea, es verdad que hay una situación de estrés en lo financiero, que se desató, se precipitó después de las elecciones primarias. Usted habla por la devaluación, por la suba del riesgo país, o sea, la tasa de interés que paga la Argentina. El retiro de depósitos. El retiro de los depósitos, eso obviamente afecta al nivel de actividad. Y también la situación, sobre todo el último año y medio, en materia de bienestar, básicamente medida por inflación y empleo, es una situación que se ha deteriorado. Ahora, respecto a, si tenemos una mirada más panorámica de los cuatro años, en los cuatro años hubo una creación neta de empleo de más de un millón de puestos de trabajo, que obviamente con la última diapositiva, con la última tendencia, queda desdibujada. Pero ese millón nuevo de puestos de trabajo, ¿están todavía o se perdieron? Sí, hay un millón 250 mil puestos de trabajo más que en 2015, que no fueron suficientes para atender a toda la gente que se incorporó al mercado de trabajo, que fueron un millón 800 mil. Por eso subió el desempleo. De modo que hay una mejora punta a punta en el nivel de empleo, pero insuficiente para recibir, absorber a toda la gente que quiere incorporarse, y eso se ve en los números de desempleo. Ahora, de todos modos, yo estaba viendo las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, que decían que había habido una pérdida de puestos de trabajo también en el último año, año y medio. Sí, no, en realidad lo que hace el Ministerio de Trabajo es el empleo registrado nada más, y lo que yo le digo es el empleo total, que es el que refleja el INDEC, que también es cierto, para ser justos, que de ese 1.200.000 puestos de trabajo, una buena parte, más de la mitad, son empleos informales, empleos que no van por la ley del contrato de trabajo. Están en negro. Exacto, están en negro. Con lo cual, también habla a las claras de un mercado laboral que tiene un desafío no satisfecho en estos años. Ahora, Ministro, ¿por qué durante tanto tiempo el país no pudo crecer, la inflación no pudo bajar? Bueno, nosotros recuperamos la democracia, Joaquín, en 1983. La inflación promedio de estos 36 años es 69%. Anual. Y la pobreza promedio es 36%. Con esto quiero decir, no es un atenuante para ningún periodo en particular, pero sí es un problema estructural. Hemos probado recetas o programas ortodoxos, heterodoxos, con economía cerrada, abierta, tipo de cambio fijo, flotante, metas de inflación, austral, convertibilidad. Bueno, evidentemente tenemos problemas estructurales de la economía argentina. La democracia no ha cumplido con ese aumento del bienestar que todos esperamos. Básicamente tenemos problemas que ahora recién empezamos a generar consensos. A veces cuando se dice, se discute con la pasión del día a día, decimos, bueno, estamos siempre en el mismo lugar. Bueno, más o menos. En el primer lugar tenemos instituciones que ya no discutimos. Ahora hace 36 años que estamos en democracia, no tuvimos los resultados esperados, pero nadie discute que este es el mejor sistema político para autogobernarnos. En segundo lugar, hemos aprendido cosas muchas veces por las malas. Por ejemplo, que la vulnerabilidad, los más vulnerables, esto lo aprendimos, lo heredamos de la década pasada, si se quiere, no es negociable no atender a los más vulnerables. La Asignación Universal por Hijo está ampliamente consensuada. Una cosa que aprendimos por las malas es que el sistema financiero, con los ahorros, no se embroma. Entonces eso permitió que ahora una situación de estrés, esto lo aprendimos en 2001, una situación de estrés, el sistema financiero ha sido un absorvedor y no un propagador de la crisis. Una cosa que estamos aprendiendo ahora, en esta campaña, la veo, es que no se puede gastar más de lo que ingresa. En casi todas las plataformas se pone de manifiesto que el equilibrio fiscal es un valor de primer orden, porque si no, genera inflación o deuda, y eso no puede ser para siempre. Otra cosa que hemos aprendido es que las estadísticas públicas no tienen que mentir, lo aprendimos en este mandato. Ahora lo que tenemos que hacer también es leerlas bien, porque a veces se tergiversan, por ejemplo, los números de deuda. Y me parece que para el próximo periodo presidencial, Joaquín, también en esa búsqueda de consenso tenemos que también destacar que tenemos que hacer una coalición proexportadora, que eso es lo que nos va a permitir superar esta crisis de crecimiento recurrente que tenemos, porque tenemos que generar divisas de manera constante. Pero hay un sector empresario fuerte que se opone a eso. Bueno, a veces cuando uno dice... Se opone, digo, porque se opone a la economía abierta, y se opone a la economía abierta, se opone a la exportación. Está bien la pregunta. Nadie exporta sin importar. Está buena la pregunta. Si uno en cualquier... A veces hago un ejercicio cuando hablo así ante auditorios masivos. Bueno, ¿estamos satisfechos como vivimos? La respuesta casi uniforme es que no. ¿Queremos cambiar? La respuesta casi uniforme es que sí. Ahora digo, bueno, ¿quién empieza? Y ahí todos empiezan a jugar al don perulero, que empiece el otro. Entonces, los gremios dicen, bueno, no se crea empleo, pero no cambiamos ninguna regulación laboral. Los empresarios dicen, bueno, que en todo compitan menos yo. Algunos empresarios. Entonces, no nos abramos porque no podemos competir con China, con Brasil, con Chile, con Europa. Muchos gobiernos, los dirigentes políticos, decimos, bueno, hay que bajar los impuestos, pero no me afecten los recursos. Esto lo vemos en la discusión Nación-Provincias. Hay un fallo de la Corte de esta semana, y la semana pasada, que intercedió ahí. Le retrasó al gobierno la posibilidad de confrontar, digamos, delante de la Corte con las provincias, ¿no? Yo fui ministro de la Provincia de Buenos Aires casi cuatro años, y también con los intendentes que nos decían, bueno, que bajen el costo de las tarifas, para que, bueno, entonces saquemos las tasas municipales, bueno, eso no. Entonces, la verdad es que todos queremos un cambio, estamos medio jugando al don pirulero, que empiece el otro. Muchas veces el presupuesto, la pelea por el presupuesto, es más bien, ya hablando del sector público, sálvese quien pueda, o tironear del mantel a ver quién se lleva la porción más grande, por ejemplo, en el reparto con las provincias. Bueno, indudablemente, Joaquín, que tenemos una situación de, si bien progreso en los consensos que destacaba antes, pero que tenemos algún estancamiento institucional en las reglas del juego, que hace varias décadas que no podamos, digo, el producto per cápita de hoy es parecido al de a mediados de los 70, con lo cual, hace varias décadas que estamos estancados. Déjeme que le haga dos preguntas. ¿Usted, entonces, considera necesario un acuerdo explícito, que sea político y social? Sí, mire, que sea explícito o implícito, digo, que se vaya evolucionando hacia acuerdos donde en la próxima etapa le decía que sea una coalición pro-exportadora para darle sustentabilidad macroeconómica al crecimiento, pues si no arrancamos, andamos a 20 metros y volvemos a la banquina, y una coalición pro-empleo, porque ese es el gran cohesionador social. Y esto, obviamente, no es escribir en un papel que queremos exportar y queremos generar empleo, sino que las medidas, obviamente, como no hay recursos para, los recursos son finitos, que las reformas tributarias que hagamos, que la reforma del gasto que hagamos, la reforma del sector público que hagamos, las medidas que impulsemos, las leyes que impulsemos. ¿La reforma laboral también? La reforma laboral, lo que digo es, miren, se crearon un millón de puestos de trabajo, nueve de cada diez no fueron en el sector, en la ley de contrato de trabajo convencional. Después hay monotributistas, que son formales, no es el sector informal, pero no es por la ley de contrato de trabajo. Bueno, evidentemente la realidad está desconociendo esa regulación. Entonces, veamos qué es lo que está pasando ahí, porque si no, no vamos a generar trabajo estable, con todas las derechos, con todas las protecciones que merece el trabajador, no está funcionando. Entonces, por lo menos demos la chance de discutir qué necesitamos ahí. Usted hablaba recién del gasto público, y estamos viviendo lo de Chile, acabamos de vivir lo de Ecuador. ¿Qué lectura tiene usted de esto? Hay margen en... Vimos también en Europa, con Francia, como decisiones del presidente Macron, fueron hace un año que están los chalecos amarillos. ¿Hay en este mundo condiciones para que los gobiernos tomen decisiones que son impopulares, sin que la sociedad salga a la calle? Bueno, evidentemente, primero, hay situaciones que, de lejos, no quiero ser irrespetuoso con todos estos países, o superficial, de lejos, tienen rasgos comunes en las manifestaciones populares, más bien. Sí, surgen de aumentos, de suelos, de servicios públicos. Las causas, evidentemente, son diferentes. No es lo mismo Chile, ahora, por ejemplo, Chile, que está hoy, hay un aumento casi insignificante del transporte público en el subte. Sí, 4%. Exacto, y la reacción parece desproporcionada, al menos. Ahora debe haber causas más profundas, que alientan esa reacción. Seguramente, por ejemplo, tiene que ver, para hacer una hipótesis algo superficial, bueno, con el crecimiento de tantos años, si estuvo bien distribuido, porque los números de distribución de ingresos no mejoraron demasiado. Ahora, nada tiene que ver eso con lo de Ecuador, que también tuvo manifestaciones populares violentas hace 10 días, pero que con otro origen, porque es un gobierno que está revirtiendo el populismo de una década anterior, que evidentemente no alcanzan los recursos del Estado para subsidiar el combustible en aquel caso. Es muy indistinto a lo que pasa en Venezuela, que tiene casi dos décadas de tiranía, creyendo, con una represión, que es distinto a lo de Francia. Entonces, como rasgo común, hay una insatisfacción, si se quiere, de muchos pueblos con los beneficios que están recibiendo, el bienestar que está recibiendo de los regímenes vigentes. ¿Y qué se puede hacer para que la desigualdad, que es el gran problema de América Latina, empiece a resolverse en algunos países, por lo menos en la Argentina? Bueno, hay que ver también en qué estadio del desarrollo se encuentra cada uno. Evidentemente la desigualdad no es un problema... No, por eso estoy hablando de la Argentina. Claro, no es el problema en Francia, sí lo es, por ejemplo, en Chile. En la Argentina también lo es, no de ahora, sino de hace muchas décadas, y que viene creciendo, desde el principio de los 90 que viene creciendo. Yo diría ahora, Joaquín, lo prioritario es poder recuperar el crecimiento. Para poder recuperar el crecimiento es volver a poner el auto en la ruta, pero para volver el auto en la ruta y que ande de manera constante, que ande 20 metros y vuelva a la banquina, es que esté el motor afinado, que estén las piezas en su lugar, y en este sentido lo que ha hecho este gobierno, si bien, como decía antes, en materia de bienestar los resultados han sido peores a los esperados, este gobierno ha transformado los llamados déficits gemelos en equilibrios, o sea, no hay más déficit fiscal primario, no hay más déficit externo. El tipo de cambio es competitivo, o sea, está al más alto de los últimos 12 años, es el tipo de cambio real. Ya termino. Los impuestos son más bajos, los impuestos son altos todavía, pero más bajos que hace cuatro años. Bajó bienes personales, bajó ganancias a las personas físicas, bajó ganancias a las empresas, las retenciones a las exportaciones, bajaron ingresos brutos en las provincias, sellos en las provincias, por consenso fiscal. Yo sé que esto parece... ¿Pero los impuestos son altos? Sí, son altos. Son altísimos. Son menos altos que hace cuatro años. Y eso hace que ese vehículo que está en la banquina tenga mejores... Superada la incertidumbre política que nos aqueja desde las PASO para acá, retome un sendero de crecimiento parcimonioso que había en el primer semestre. la economía había crecido cinco de los seis meses del primer semestre, de manera parcimonioso, gradual, sin euforia, pero retome ese sendero de forma de poder crecer. Todos los años, diría, un 3%, que es lo que puede la Argentina. Y eso, paulatinamente, digamos, de la mano del empleo, va a mejorar la distribución del ingreso. Usted decía recién, y yo por eso le quería preguntar, porque usted decía, que estamos en déficit que no existe, ya es cero. Pero yo lo escucho a Alberto Fernández decir que se va a tener que hacer cargo del déficit, enorme déficit, que le deja Mauricio Macri. Quinti tiene razón. Sí, no sé a qué se refiere Alberto Fernández de Chile. La verdad que el déficit inicial de este gobierno, el déficit financiero, más la inercia que había por fallo judicial de la Corte, por ejemplo, de las provincias, era cercano al 7% del producto. Ahora queda cero de déficit primario, casi cero, y los intereses son un 3%, o sea, por lo menos bajó a la mitad, de 7 a 3, a 3,5, pongamos. Con lo cual, no hay tal cosa como algo parecido a un déficit de 7, lo escuché, pero no pude deducir a qué se refería. Usted habló recién de la deuda también. ¿Cómo se llegó a esto? Porque, digamos, estamos endeudados de una manera considerable y seguramente no se van a poder cumplir los plazos de los vencimientos, ni el gobierno del presidente Macri, ni el gobierno futuro eventual de Alberto Fernández, porque los dos ya han dicho que van a tener que reestructurar deuda. ¿Cómo se llegó a este nivel de deuda? Está bien, tiene que ver con su pregunta anterior, también para que todos lo tengamos claro. La variación de la deuda de cualquier periodo es la suma de los déficits de ese periodo. Cuando una familia gasta más de lo que gana, lo financia en general con deuda con el banco. En un país con otra dimensión es parecido. La deuda en este periodo creció 70 mil millones de dólares, que es un 29% de aumento. En el periodo anterior también había subido. No hay tal cosa como desendeudamiento en el segundo gobierno de Cristina. La deuda subió un 21%, unos 43 mil millones de dólares. Porque tuvo déficit. Entonces no hay mucho misterio. Ahí hay una deuda inicial nuestra de 240 mil millones de dólares, el déficit fue 60 mil, más los buitres, los holdouts, que eran 10 mil, que eran deuda no registrada. Llegamos a 310 mil millones de dólares. Esa deuda, Joaquín, si bien el gobierno del Ejecutivo de turno es el principal ejecutor de las cuentas públicas, es una decisión colectiva. Porque la deuda, ese déficit se determina, que hablábamos antes, se determina en la ley de presupuestos que se prueba en el Congreso. Este gobierno nunca tuvo mayoría en las dos cámaras del Congreso. También tiene que ver en la relación con las provincias. Este gobierno le devolvió, automatizó recursos con las provincias. Tiene que ver con los fallos judiciales. ¿Tiene que ver con las jubilaciones? Las jubilaciones y también, sí, las ganancias de jubilaciones hace un par de meses, pero también ahora con las provincias que obliga al gobierno nacional. Bueno, eso va a ser más deuda. Entonces, eso es fruto de una interacción colectiva de todos los poderes del Estado. Y a veces tenemos un análisis más bien de equilibrio parcial, donde los lunes discutimos los impuestos, los martes los subsidios, o sea, el gasto, y el miércoles nos sorprendemos porque la deuda es alta. Bueno, si bajamos los impuestos sin recursos y subimos el gasto sin recursos, la deuda va a ser más alta. ¿Es impagable esa deuda? Miren, esa deuda es alrededor del 70% del producto. No es una deuda impagable. No es un problema de solvencia. En la Argentina tiene un problema más de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si el crédito es cero, como es de las PASO para acá, bueno, no hay país del mundo, pero no Argentina. Suecia tampoco podría vivir mucho tiempo sin crédito. Ahora, ¿mucho tiempo cuánto es? Miren, no es... O sea, un año y medio nadie puede vivir sin crédito. Algunos meses sí. Y eso es lo que está transcurriendo en este periodo. No es que hay que salir corriendo a renegociar la deuda en los próximos dos meses, pero sí, no hay tiempo para perder. Creo que si gana el presidente Macri la elección, finalmente eso se va a distender. Vamos a volver al periodo anterior a las PASO. Vamos a... Va a bajar el riesgo país. Va a estabilizarse el mercado de cambios. Y veremos el perfil de vencimiento de los próximos años, pero en una situación de menor estrechez. Si gana el Frente para la Victoria, bueno, seguramente con menos crédito en el mundo habrá que encarar una renegociación de deuda, pero en ese caso yo diría que las prioridades es que sea rápida, porque no se puede esperar un año, tampoco tiene que ser en un mes. Y sobre todo voluntaria, porque una cosa que hace falta es que se recupere acceso al mercado de crédito voluntario para poder al menos renovar los vencimientos de deuda, como hace cualquier jurisdicción del mundo, ya sea nación o provincia o municipio, que nadie paga cash todos los vencimientos porque nadie tiene... Ninguna jurisdicción tiene recursos para eso, ¿no? Ya, ministro. A ver, ¿cómo está...? Usted viene desde Washington. ¿Cómo está la relación con el fondo? Hay unos 5.700 millones de dólares que iban a venir, no llegaron. ¿Usted cree que eso se va a resolver antes, digamos, de que termine el mandato del presidente Macri o van a esperar un nuevo gobierno, sea el del presidente Macri o sea el de Alberto Fernández? No, la relación con el fondo es institucional, la verdad que nosotros fuimos la semana pasada, somos miembros del fondo, fue la Argentina a reunirse con el fondo, no un gobierno en particular, porque obviamente hoy está atravesada por la incertidumbre política, por la situación política extraordinaria. No es lo mismo que lo opinan ustedes que lo opinan Alberto Fernández. Bueno, por eso. Entonces está hoy atravesada la relación porque tenemos elecciones entre una semana, entonces es difícil tomar decisiones con incertidumbre para los ahorristas comunes y para el fondo también. La verdad que nosotros fuimos, porque es nuestra obligación, fuimos a mostrar todos los números, las proyecciones de este año y del año que viene, de modo que disuelta la incertidumbre electoral. Gane quien gane, después no habrá tiempo para perder, no habrá excusa para que hay que conciliar los números, los números están todos claros, de modo que se pueda ganar tiempo si gana el presidente Macri como espero, el desembolso, la Argentina, quedó claro también que la Argentina cumplió con todos los compromisos que asumió, metas fiscales, monetarias, cuantitativas, cualitativas, está todo, el programa está vigente, entonces el desembolso será inmediato y si ganara la oposición, bueno, deberá mostrar su programa de modo que el fondo pueda, bueno, analizarlo y continuar con la relación. Te agradezco mucho, ministro. A usted. Una pausa. Bien, hay muchos temas que pasaron en los últimos días, lo que pasó en la plaza del obelisco, el sábado, el debate de ayer, lo que está pasando en algunos países con los conflictos que hay, en fin, dos analistas de opinión pública, Hugo Aime y Pablo Onopoff, que con ellos voy a hablar de estos temas. La primera pregunta que les quiero hacer es la opinión de ustedes sobre precisamente lo que pasó el sábado en el obelisco con la marcha de Macri y lo que pasó en el debate de ayer. ¿Quién quiere empezar? Señor, un decano. Bueno, yo creo que el acto que hizo el presidente fue importante, fue un acto, digamos, que convocó a un sector que es básicamente anti-kisnerista, anti-peronista y que necesitaba expresarse y que durante años la política de errores del señor Durán Barba no le permitía hacerlo. Me parece, digamos, que es importante para Macri y para la democracia argentina y para ver que la gente se pueda expresar. Me parece que básicamente es eso, ¿no? No creo que haya ganado indecisos, pero sí creo que fortaleció su núcleo duro. Pablo. Es muy interesante el proceso en el que se da eso, ¿no? Digamos, lo del fin de semana es una foto en una película que se viene construyendo en los últimos días en una segunda etapa de esta segunda parte de la elección y en algún punto es interesante ver cuál es la motivación de gran parte de la ciudadanía que va ahí, que tiene que ver con la distancia con el quiñerismo, con el peronismo, la adhesión a ciertos valores y también es muy interesante, Joaquín, cómo tal vez parte de ellos quieren dar un mensaje para el 19 o para el 20 en caso de que lo que representan tenga que ser oposición. La combinación de esos elementos me parece que es una foto interesante, insisto, de una película que muestra la evolución de un proceso de campaña en donde aparece un acierto del gobierno que es cambiar el esquema de campaña. Ahora, lo que a mí me pareció novedoso es que ese sector mayormente clase media por primera vez sale a la calle para apoyar un gobierno, sale para protestar por lo general, pero no para apoyar un gobierno. Bueno, habían salido con Menem en la plaza del sí de Arma Neudat hace muchos años. Habían salido al comienzo del gobierno de Macri, creo convocados por las redes, pero fue bastante espontáneo y habían salido hace un mes y pico también, diciendo que es cuando el presidente sale al balcón y se inoja a Alberto Fernández. Pero no esta cantidad de gente. Ah, no, no, claro. La cantidad de clase media en la calle es medio novedoso. Sí, sí. Bueno, y falta la opinión sobre el debate. A ver, ¿cómo fue? El debate, el tema con los debates es lo siguiente, el debate primero es un show televisivo para el espectador, para el telespectador. Así que me gusta, no me gusta. Ahora, cada candidato va a ir a, tiene que cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de cada candidato? En principio, o hablarle a sus propios votantes o ampliar la escena. Mi punto de vista es que en el debate, digamos, el que no consigue, digamos, su objetivo es el presidente, porque el presidente repite todo su discurso de valores, es decir, podía no haber ido al debate, porque dijo todo lo mismo que dijo en el acto del obelisco, exactamente lo mismo, absolutamente de un modo automatizado, si uno se mira en la cámara, el presidente no mira la cámara, trata de recordar con su visión qué es lo que tiene que decir y se desengancha el espectador. Creo que fue fuerte cuando él lo ataca a Alberto Fernández y Alberto Fernández, digamos, para mí cumple su objetivo porque tenía que conservar solo su público, era el peor escenario en el sentido de los temas que le tocaban básicamente los temas institucionales y entonces me parece que el presidente al comienzo tomaba la iniciativa, para mí después termina en una situación en donde termina discutiéndose si sobre Macri es corrupto o no es corrupto, digamos, y entonces da esta sensación que estamos discutiendo sobre la dirigencia política argentina todos son corruptos, digamos, pero me parece que en ese sentido Alberto Fernández logra neutralizarlo al presidente y por lo tanto Alberto conserva su objetivo que es su público y me parece que el presidente no logra avanzar sobre el resto, digamos, porque estuvo muy bien Esper que también le cortó parte, digamos, del público que se está disputando por el lado de la derecha. Pablo. Yo, Joaquín, veo dos elementos interesantes en el debate para tratar de salir si querés y responder lateralmente, tratar de salir por ahí de ganadores y perdedores, veo dos elementos interesantes. que representan el debate. El primero es que el debate representa cómo el mandato electoral cambió. Dicho de otro modo, las últimas seis elecciones en la Argentina fueron sobre qué hacer con el kirchnerismo, esencialmente con Cristina. Y el debate evidencia que el macrismo enfrentó a algo nuevo que es el albertismo que contiene al kirchnerismo, al peronismo y un montón de elementos, pero fíjate que no tuvo la centralidad en la expresidenta y candidata a vicepresidenta, no lo tuvo ni en las menciones del propio presidente, con lo cual primer elemento que me parece interesante. Y segundo elemento, cómo la oferta electoral, los atriles, si querés, en este sentido, también condicionan el debate. Comparo este debate con el de 2015. En el 2015 vos tenías más oferta electoral filoperonista con ascendencia en aquel oficialismo y acá tuviste más oferta electoral que persuade o intenta persuadir a aquel elector no peronista y que tiene ascendencia o potencia la ascendencia sobre este oficialismo. Con lo cual, también es interesante esos dos elementos en términos de qué representan el debate. A ver, Hugo decía que había ganado Alberto. ¿Vos para vos cuál ganó? Si yo comparo este debate con el anterior, yo creo que los dos actores de los principales polos en este caso lograron ser mejores que sí mismos en el debate anterior. Creo que ambos, como dice Hugo, tenían que cumplir roles. O sea, uno va a cumplir roles. Es muy complicado un elemento que conversamos recién. Es muy raro que en un debate donde alguien va por la reelección no sea quien viene como favorito. Entonces, todo eso complejiza, si querés, la situación. Si yo comparo el debate Macri contra Macri, Alberto contra Alberto, creo que los dos lograron encontrar el espacio que necesitaban en una situación, insisto, complicada porque además las normativas también lo hacen más complicado. ¿El formato? Sí. De eso le quería preguntar. Este formato de debate ¿puede modificar elecciones? No, es muy difícil que modifique. Yo creo que es más fácil que modifique la gira del presidente por toda la Argentina para conseguir adicciones que el debate y creo que en el caso de Alberto Fernández es lo mismo en el resultado electoral anterior pero también se había dedicado a recorrer el país. Los debates en general son como las publicidades digamos sintetizan en un momento determinado lo que es el candidato pero no cambian votos es muy difícil salvo que alguien haga un gran papelón un gran cisne negro se produzca durante el debate ahora el tema del formato que venimos discutiendo hay que pensar que todos tenemos en la cabeza el debate de Macri con Scioli que era dos eran dos nada más eran dos pero acá seis para una segunda vuelta para un balotaje pero acordémonos que en el 2015 hubo un debate donde no fue Scioli y estuvo Massa y también era de cinco creo y tampoco digamos y la dinámica no era muy diferente digamos ¿y a qué se debe? porque me parece son las reglas de juego que van poniendo los políticos digamos nadie quiere jugar el todo en un debate ¿no? acordémonos Mena no fue a su debate digamos o sea que hay historia Scioli no fue al debate porque no quería arriesgar me parece que nuestra dirigencia no está muy acostumbrada a los debates prefiere huirle al debate y entonces lo que estábamos hablando antes de como hicieron Hillary con Trump digamos o la tradición americana en Argentina no está Indudablemente Argentina está entrando en esta cultura del debate me parece interesante que ya no podamos ni debamos discutirse el debate y que estemos discutiendo sobre el debate me parece interesante también como en las distintas localidades y provincias se empieza a instaurar el tema del debate y creo que digamos la dirigencia tendrá que ir sorteando y aflojándose creo para flexibilizarse un poco ante estas normativas tan duras ahora el elemento que creo que también es interesante en este sentido es como la sociedad empieza a mirar en los debates tal vez pedacitos o elementos chiquititos de comunicación de campaña creo que el elemento central y me parece para destacar es que la política entiende que el castigo sería no debatir y que lo que está buscando es no equivocarse el siguiente paso será buscar el acierto bueno ustedes son encuestadores yo no puedo dejar de preguntarle a ver qué mediciones tienen para el domingo con respecto de las elecciones a ver se modificó algo el resultado de los pasos o no yo había sacado un papel para otra cosa no no porque estábamos hablando del debate mira esta planilla que yo la tengo de la revista campana de la elección cuando uno hace un debate evalúa todas estas cosas en los siete segundos en que la gente evalúa la cara que pone el candidato y como hace los gestos no quiero decir un debate es algo digamos que como decía él de algún modo la gente se acuerda de gestos de cositas de palabritas nadie se puede acordar de los dos minutos de los dos minutos que dice alguien algo porque dice mezclan tantas cosas que no hay una línea directriz es mucho más fácil repetir cinco veces lo mismo que hablar como un loro durante dos minutos entonces digamos evaluar un debate digamos tiene sus ¿y lo evaluaste según eso a los debates? si yo al evaluarlo frente a eso yo encontré un Alberto unos puntitos arriba de de Macri y encontré un del caño y un esper muy cerca de Alberto Fernández pero bueno pero son mis puntajes digamos no quiero invadir con eso y además siempre son cosas subjetivas y yendo al tema de los números yo la verdad que estoy empezando a medir esta semana así que yo tengo números de hace 20 días ya dejaron de ser válidos lo que yo estoy viendo que estamos discutiendo la diferencia estamos discutiendo cuál va a ser la diferencia entre Alberto Fernández y Macri si va a ser mayor menor igual de lo que sucedió en las PASO yo no veo ninguna posibilidad de reversión de la situación y que haya segunda vuelta los números finales los tendré esta semana siempre que uno dice con el nivel de error estadístico porque hay algunos elementos que hay que tener en cuenta que ya nos pasó en la primera vuelta de 2015 el que no fue a votar en general en la PASO en general no contesta encuesta entonces eso es un interrogante en el sentido de si se va a agrandar la diferencia o se va a achicar y después tenemos esta situación digamos del voto de los terceros partidos sobre todo el caso de La Habana que hace dos o tres semanas parecía que venía levantando en el voto y cayendo un poquito Macri pero su exposición en el debate no fue muy buena entonces hay que ver si eso se mantiene o en realidad había un electorado que decía que iba a votar a La Habana pero en realidad tenía vergüenza de votar a Macri estamos hablando de dos, tres, cuatro puntos de diferencia que creo que no van a ser a la esencia del resultado final es decir vos crees que Alberto va a tocar los 45 digo tocar los 45 porque ahí se convierte automáticamente presidente y bueno porque yo hago un cálculo muy fácil si calculamos que va a votar un 6% más de gente más de electores inmediatamente quiere decir que Alberto Fernández que sin el voto en blanco había sacado 49 puntos y medio pasa a tener 44 44 y medio pero Macri que sacó 33 y medio pasa a sacar 29 quiere decir que con medio punto más ya tiene 45 puntos Alberto Fernández y entonces ¿cómo hace Macri para recortar? aunque se dé la situación que sucedió en 2015 donde prácticamente de los que no habían votado en las PASO creo que el 70% más o menos habían votado por el actual presidente con que 10, 15, 20% de los nuevos voten por Alberto Fernández terminó claro Pablo indudablemente la última semana nos va a mostrar en el último campo nos va a mostrar un poco que se empieza a visualizar de cara al domingo dos o tres elementos sueltos no en orden de importancia digo el primer elemento casi dos de 10 argentinos manifestaron tomar la decisión en la última semana una gran parte dos de 10 el 20% casi una parte importante de eso casi en las últimas horas con lo cual digamos todavía estamos lejos de ese tránsito claro que este final de campaña es distinto a otros finales porque venimos de hace tiempo lejos de aquel 11 de agosto en donde indudablemente el resultado impuso cierta lógica de campaña posterior dos elementos extras tuviste después de las PASO hacia aquí creo que dos dos especies de etapas una primera etapa en donde casi el presidente dejó de ser candidato para ser presidente y en donde Alberto tuvo mucha premura y mucha consideración hasta estuvo afuera un tiempo y una segunda etapa en donde Macri instauró esta lógica de las 30 ciudades y 30 lugares donde visita y en donde Alberto empezó digamos a transitar con mucha más potencia la campaña ¿en qué te deja esto? bueno que al comienzo en lo inmediato posterior la distancia tal vez tendía a incrementarse hay que ver ahora qué tiende a pasar con esta última con esta segunda etapa pero digo indudablemente de alguna manera el partido recién empieza en la lógica justo lo que conversábamos con Hugo hace algunas horas hemos hablado el sábado ahora hablamos del debate pasó a mañana hablamos de Boca River digo indudablemente pasan cosas a mucha velocidad en un mundo como estábamos discutiendo también que pasan un montón de cosas muy bien señor le agradezco mucho un placer una pausa bien quiero hablar de dos temas uno lo que está pasando alrededor de la Argentina y después vamos a hablar del debate de anoche pero a mí me parece grave lo que ha pasado tanto en Ecuador como está pasando en Chile fíjense que hoy desafiaron el toque de queda en Chile el estado de sitio que significaba un toque de queda a partir de cierta hora eso se violó muchos manifestantes siguieron manifestándose hubo repercusiones en Buenos Aires cuando no una manifestación muy violenta se hizo se hizo frente al consulado de Chile acá en Buenos Aires es decir hubo lo de Chile es una cosa que nadie se puede explicar porque uno podía prever que algo sucedería en Ecuador por ejemplo porque habían aumentado considerablemente el precio de las naftas en un país digamos donde sobre todo los indígenas que son los que se movilizaron es una fuerza muy importante pero Chile parecía de hecho hace poco el presidente Piñera dijo somos el mejor de la clase porque claro comparado con todo lo que pasa en el resto de América Latina ellos estaban en una situación que parecía excelente en cuanto a crecimiento económico inflación riesgo país tipo de cambio todos los problemas que tenemos nosotros ellos no los tienen y también tranquilidad social ellos no tenían piqueteros no tenían movilizaciones hasta que estalla esta violencia absolutamente desmesurada muy violenta muy violenta que han quemado edificios han destruido edificios muy agresiva contra la prensa tanto en Chile como acá como la copia pequeña copia que hubo acá y uno se pregunta puede ser que el aumento del 4% en el precio del boleto del subte justifique semejante violencia ya llevamos 4 o 5 días de toque de queda de estado de sitio de todo lo demás yo creo que no creo que esto digamos ha sido el aumento del subte ha sido una digamos un fósforo que encendió un polvorín que estaba incubándose ahí cualquiera que conoce Santiago de Chile sabe que hay en esa ciudad 3 ciudades por lo menos una ciudad residencial de gente muy adinerada muy rica una zona intermedia en la que está inclusive el palacio de la moneda el palacio presidencial donde ahí ya es Latinoamérica y una zona después mucho más baja y hay esa convivencia entre la riqueza enorme y la pobreza que no se ha logrado resolver Chile ha logrado resolver muchas cosas en los últimos tiempos ha logrado resolver que su economía no acompañe la volatilidad de la economía de las economías latinoamericanas sobre todo de la Argentina y Brasil eso ha logrado ahora no ha logrado romper la inercia de la desigualdad desigualdad que no es solamente de Chile desigualdad que es de América Latina es la zona que está considerada por las Naciones Unidas la zona más desigual del mundo donde hay más cantidad de pobres con una participación muy escasa en el producto de ese país de los países y una minoría de gente muy rica que controla gran parte del PBI de ese país este este equilibrio es lo que está fallando en América Latina y obviamente cuando aterrizamos en la Argentina mirando lo que está pasando y ojo que puede haber dentro de poco o en las próximas horas un problema mayor en Bolivia si bien en Bolivia el problema es otro pero ojo que ahí hoy Evo Morales que estaba yendo a la segunda vuelta apareció diciendo después de 24 horas de silencio total que ganó las elecciones ganó en primera vuelta y no hay segunda vuelta ojo que ahí puede haber otro problema pero es de un carácter político y electoral cuando vemos esto que aparece en este hartazgo social que aparece en Ecuador aparece en Chile aterrizamos en la Argentina vemos que la situación económica está complicada y que cualquier gobierno como lo decía el ministro de Hacienda a la CUNSA cualquier gobierno va a tener que hacer con consensos y consensos va a tener que tomar decisiones que no van a ser necesariamente populares entonces yo me pregunto ahí cuál es el grado de acuerdo no sólo político sino también social con sindicatos empresas movimientos sociales sobre los que se van a tener que tomar esas decisiones para que no se produzca lo mismo que se produjo en Chile y lo mismo que se produjo en Ecuador dicho esto vamos a lo que pasó en el debate a ver yo creo cuál era el contexto en el que se daba ese debate de anoche entre fundamentalmente obviamente estuvieron los seis candidatos pero ahí digamos las estrellas del debate eran los dos que habían salido en los primeros lugares en la primera vuelta en Alberto Fernández y Mauricio Macri en ese orden en las primarias el contexto era que Alberto Fernández necesitaba retener sólo necesitaba retener lo que tenía es decir que tenía el resultado de las pasos y algunas encuestas que como bien decía Hugo Aime recién le están dando a él una ventaja importante sobre Macri y un triunfo en primera vuelta que necesitaba Macri y exactamente lo contrario es decir esa era la gran oportunidad el debate era la última gran oportunidad que tenía de dirigirse masivamente a la sociedad argentina para tratar de revertir los resultados de las pasos y las encuestas porque los actos de él son importantes el acto del sábado fue muy importante pero están ahí va la gente que ya tiene el voto decidido por Macri Macri lo que necesita es sumar a lo que se llama el voto blando ese voto que a lo mejor votó por la baña que a lo mejor votó por Alberto Fernández y digamos después miró bien las cosas y a lo mejor está dudando de si lo sigue votando o no a ese digamos era la última oportunidad de dirigirse a todo el mundo después en los actos por más multitudinario que sea se dirige a los propios a los que ya votaron por él y lo van a seguir votando ahí me parece que en la primera parte estuvo mejor Macri y estuvo mejor Macri porque atacó un tema que es muy difícil para el peronismo en cualquiera de sus vertientes responder y que son las investigaciones de corrupción sobre en la época del kirchnerismo que están en la justicia es decir no es un invento de la prensa como a veces insinúa Cristina Kirchner las investigaciones están están las pruebas están los testimonios están los expedientes los expedientes lo podrán mover o no los jueces eso dependerá de sus decisiones pero las pruebas se quedan ahí los testimonios se quedan ahí eso es muy difícil responder y sin duda Alberto se vio en un momento incómodo para poder explicar eso salvo que él renunció del gobierno y durante gran parte del gobierno de Cristina no estuvo lo cual es cierto porque Cristina estuvo 8 años y él estuvo con Cristina como jefe de gabinete solamente creo que 8 meses nada más este fue el acierto de Macri digamos de usar ese tema para atacarlo Alberto Fernández el acierto de Alberto Fernández que también lo tuvo fue la descripción de una situación económica muy parecida a la percepción que la sociedad tiene de la situación económica por supuesto que el debate sobre quien es más culpable en la crisis económica es larguísimo pero lo cierto es que la percepción de la gente común y la descripción que hacía Alberto Fernández coincidían por lo tanto digo acá no hubo yo no creo que hubo un ganador neto el día de ayer creo que el presidente estuvo mejor el presidente Macri estuvo mejor que en Santa Fe creo que los temas eran más atractivos también y creo que cada uno le costó responder alguna pregunta Alberto Fernández la pregunta sobre la corrupción en la época kirchnerista no la de él sino la corrupción en la época kirchnerista y al presidente sobre la situación de la economía chau hasta el lunes después de las elecciones la hora a la 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 Gracias por ver el video.